¡Ah! Dijeron algo de una pizza. ¡Odio la pizza! ¿Pizza? ¡Grandioso! ¿Eso restringe la búsqueda solo a unos 400 restaurantes? ¡Marios! Es su pizzería favorita. Bueno, si tuviera que adivinar. ¿Adivinar? ¿Así se dice cuando espías a alguien? ¡Ah! ¡Tenis! ¿Qué son esos lindos? ¡Me quiere morder! ¿Bobby? ¿Qué hiciste? ¡Bobby, tranquilízate! ¿Qué es eso? ¿Una comadreja? ¡Oigan niños, no lo toquen! ¡No se acerquen! ¡Oiga! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡El burón está suelto! ¡Esperen! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya entendemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Ahí lo tengo! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Oh, qué bonito! ¡Ey! ¡Dije sin fotos! ¡Lola! ¡No significa no! ¡Ey! ¡Atrápen al hurón! ¡Lo necesito! ¡Que no escapen hurón! ¡Que se acopó el auto! ¡Vale! ¡Dónde está! ¡Dónde se fue! ¡Allí está! ¡Atrápalo! ¡Allí está! ¡Rápido, rápido! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Oiga! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡No corran más! Ok, ahora Hola, lo siento No habíamos visto el letrero ni siquiera es mi auto Así que por favor, despuélguelo Ya llegamos Claro Son 100 dólares ¿100 dólares? ¡Eso es un robo! ¡Debería inmultarla a usted! No, no, no No, está bien 100 dólares Con tarjeta de débito se puede pagar Sí Oh, no Mi billetera La dejé en la casa de los Anderson Oh, claro Si nos da el auto ahora, le prometo que le pagaré mañana mismo Yo no acepto fiado, niña ¿Alguien tiene dinero? No estaría trabajando Cierro a medianoche Pero no puede dejarnos aquí, somos niños Es tiempo de crecer ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No se toquense! ¡Espera! 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 ¡Oiga! 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 ¡Tendrá que elevar ese auto! ¡Es el auto de mi mamá! ¿Y ahora qué hacemos? Genial ¿Alguien tiene una idea brillante? Todo estará bien Todo bajo control No tenemos el auto, ni dinero, ni a Trey Y además necesitamos 100 dólares Es viable, es viable Oye, tenemos el dinero de los helados Sí, gran idea ¿Qué piensas hacer con 10 dólares? Hay una parada de autobús aquí cerca Tomaremos uno hasta Marios Encontraremos a Trey Y después veremos qué hacer Ok Lo que tú digas Vamos Jenny ¿Sí? Tengo miedo Cariño, no hay por qué temer ¿Cómo puedes tener hambre? No como por hambre Tengo que probar ingredientes ¿De dónde sacaste eso? Ah, de la tienda de empeños Bobby, ¿aceptaste un dulce de un extraño? Estaban ahí Creí que eran gratis ¡Hey! Creo que no eran gratis Niños, están en problemas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Córen! ¡Vamos! Jenny ¿Siguen atrás? ¡Corra! 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 ¡No los veo! No podemos dejar que huyan Tienen una foto de mí con el hurón zafiro Lo que prueba que lo hemos robado No puedo volver a la cárcel Los seguiremos a la pizzería Marios ¡Vamos! ¡Chicos, corran! ¡Apúrense! ¡No puedo correr con estos zapatos! Bien, niños, suban al autobús Vamos, vamos Eso es Dame el dinero Muy bien Buenas noches, buen señor Seis niños Son doce dólares Son doce ahora Bueno, parece que los tiempos han cambiado Digamos que estuvimos cerca, ¿sí? Creo que no Ok, bueno Resulta que, Carl Tenemos un problema menor que resolver ¿Sabe? Gracias a Jenny La niñera más buena de la historia No tenemos todo el dinero para viajar Entonces... No la oiga, Carl Todo este fiasco es su culpa Creo que deberíamos dejar de acusarnos Y preocuparnos por Trey, ¿no? No fijas preocupación por Trey En serio, Carl A ella solo le interesa ella misma Me interesan muchas cosas, Carl El arte, la expresión, la fotografía Apuesto A que recién hoy supo quién era Leo Baschetti Claro que no Leí todo sobre él Oh, por favor Vi tu trabajo Es rígido como tú ¿Dónde aprendiste a tomar fotos, cariño? Con la computadora ¿Dónde aprendiste?